Hola y bienvenido a mi canal Mi Salud Hoy. En el video de hoy, ¿es bueno comer ajo con el estómago vacío? No te vayas y quedate hasta el final de este video. Comencemos. El ajo es conocido por su particular sabor, que le aporta a nuestros platos un toque muy exquisito y especial. Pero más allá de ser un excelente condimento, el ajo también se ha popularizado por las múltiples propiedades que tiene para la salud. Capaces de combatir y prevenir una gran cantidad de enfermedades. Aunque el olor y el aliento que deja el ajo no lo convierten precisamente en el favorito de las personas, sus propiedades medicinales lo hacen uno de los mejores alimentos que se pueden consumir diariamente para mejorar la salud. Actualmente hay opiniones divididas en cuanto al tema de comer ajo con el estómago vacío. Pues, aunque algunos opinan que no tiene efecto alguno, otros aseguran que es realmente beneficioso y eficaz para prevenir gran cantidad de problemas de salud. ¿Por qué se recomienda comer ajo con el estómago vacío? Consumir ajo en ayunas potencia sus propiedades antibióticas, ya que precisamente al levantarnos las bacterias se encuentran indefensas, por lo que no logran protegerse de la acción del ajo para eliminarlas. Diversas investigaciones han encontrado que el consumo de ajo crudo en ayunas puede ayudar a disminuir los síntomas de la hipertensión, ya que además de regular la circulación sanguínea, también protege de problemas cardíacos, mejora la digestión, el hígado y la vejiga. El ajo en ayunas también tiene propiedades que estimulan la digestión y mejoran el apetito. Está recomendado para combatir las diarreas, y su consumo a largo plazo también podría prevenir diferentes tipos de cánceres. Algunos expertos sugieren que el ajo también ayuda a combatir los problemas de nervios o estrés, ya que estimularía la secreción de serotonina, que es la hormona encargada de transmitir las señales y regular el humor o ánimo. Otros beneficios importantes del ajo El ajo está considerado como uno de los mejores alimentos para desintoxicar el organismo. Gracias a sus propiedades, ayuda a combatir parásitos y gusanos, al tiempo que estimula la eliminación de toxinas que pueden afectar el organismo. El consumo frecuente de ajo podría ayudar a prevenir enfermedades como la diabetes, el tifus, la depresión o problemas cardiovasculares, entre otros. El ajo también ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, previniendo los molestos resfriados, gripe, tos, catarros y otras infecciones del tipo respiratorio. Cabe aclarar que para aprovechar todos los beneficios del ajo es muy importante consumirlo crudo, ya que cocido puede perder hasta el 90% de sus propiedades. Aunque el sabor y el olor del ajo pueden resultar desagradables y fuertes, los beneficios que aporta compensan indudablemente estas molestias. Diversas formas para consumir ajo diariamente Como lo mencionamos anteriormente, la mejor forma de aprovechar todos los beneficios del ajo es consumirlo preferiblemente en ayunas. La dosis recomendada a nivel general son dos dientes de ajo crudos al día. Para la tuberculosis, en este caso se recomienda consumir una cabeza de ajo entera durante el día. Empiezas por consumir uno o dos dientes de ajo en ayunas y el resto lo vas consumiendo a lo largo del día. Enfermedad bronquial Para todo tipo de enfermedad bronquial, puedes preparar una infusión especial con el ajo como protagonista. Ingredientes 1 litro de agua 200 gramos de ajo 700 gramos de azúcar moreno ¿Cómo lo preparo? Colocar a hervir los 200 gramos de ajos en un litro de agua. Agregale los 700 gramos de azúcar morena y consume el jarabe resultante por lo menos 3 veces al día. Catarros o asma Ingredientes 40 gramos de ajo 100 mililitros de alcohol de 90% ¿Cómo lo preparo? Pica los 40 gramos de ajo en una botella y posteriormente vierte los 100 mililitros de alcohol de 90%. Se tapa bien la botella y se deja reposar durante 5 días. Luego, se agregan de 15 a 30 gotas de este extracto en agua caliente y se consume este remedio todos los días. El ajo también lo puedes aprovechar externamente en casos de mordeduras de insectos o animal venenoso. Sus propiedades antibióticas te ayudarán a prevenir una infección y también ayuda a mantener los mosquitos alejados. Otra forma de aprovechar los poderes del ajo es aplicándolo directamente sobre las molestas verrugas. Su poderosa acción ayudará a reducirlas notablemente y evitará que se sigan propagando por el cuerpo. En caso de no tolerar el olor del ajo o ser alérgico a este alimento puedes intentar aprovechar sus beneficios comprando ajo en comprimidos o pastillas. Otra opción es buscar alternativas para combatir los olores que deja el ajo después de comerlo. ¿Qué te ha parecido todo esto? Si nuestro video te gustó, comparte esta información con tus familiares y amigos en tus redes sociales y no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios de este video. Te saluda tu amigo Emanuel Vega. Somos Remedios Mi Salud Hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!